Muy buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más aquí en el canal de Rainbow Six Y ayer, bueno, estaba todo el día fuera de casa, por eso no me enteré de esto Pero se hizo oficial, amigos y amigas, la fecha de cuando van a hacer la revelación de esta tercera temporada de este año 6 Puede ser de R6, no lo sé, la verdad, estoy completamente perdido, os lo tengo que decir completamente en serio, la verdad Pero bueno, lo importante es lo que vamos a ver a continuación Ayer hicieron oficial el primer teaser de la temporada, el cual, pues bueno, no enseñaron nombre ni absolutamente nada Ahora os voy a enseñar, bueno, un leak, ¿no? que hizo obviamente la gente de Brasil, que siempre la cagan ellos Es increíble, yo no sé, el community manager que lleva la cuenta en Brasil, pero es la polla, o sea, de verdad Siempre la cagan los mismos, es una locura Bueno, una vez más, por cierto, el día 13 de agosto, como bien estáis viendo aquí, se va a revelar, ¿vale? La nueva temporada, esta tercera temporada, creo que es, ¿no? Prepárate para una sorpresa que sacudirá la brecha La nueva temporada de R6 se dará a conocer en vivo el domingo 13 de agosto, ¿no? Efectivamente, 13 de agosto a las 8 y media pm ¿Vale? En directo en Twitch, ¿vale? A las 8 y media de la tarde, Borda Española Lo importante de esto es esto, ¿no? Que al final se va a revelar la temporada este mismo domingo 13 de agosto, bueno, este domingo no, el que viene, diría, la verdad Y, pues bueno, pues tenemos ya la nueva temporada aquí Una cosa que quería comentar, y es que Ubisoft, una vez más, no hemos probado la nueva temporada O sea, no nos han dicho a nadie, yo creo, para probar la nueva temporada Porque he visto a otros creadores de contenido aquí en España Que también, bueno, como Caramelo, por ejemplo Que ayer lo dijo en Twitter No les han avisado para probar la temporada y tal Así que creo que a ningún creador de contenido una vez más en España Nos han dejado sin poder probar la nueva temporada Cosa que antes, pues no pasaba Pero desde la anterior temporada, pues bueno No pudimos probarlo tampoco Y parece que está menos todavía ¿No? Así que, bueno No sé absolutamente nada Es a lo que quiero llegar con esto No sé qué trae la nueva temporada Aparte de lo que ya se hizo oficial con el tema del roadmap No se sabe, no sé absolutamente nada No he probado absolutamente nada Y por eso puedo comentar con vosotros este tipo de cosas Y dar, pues eso, ¿no? Opiniones más abiertamente Bueno, lo importante es esto, amigos y amigas Ayer, como digo, la gente de Brasil Liqueó esto, la verdad, gracias Remusix.es Es increíble, ¿verdad? Como la gente, esto lo comento la gran mayoría de los videos Pero es increíble, se irán pasando los años Y habrá gente en Twitter Cuentas de información de 06 Que sigan creando contenido del juego Este como esté Y es una locura Muchas gracias, de verdad Es una cosa que se agradece muchísimo Y por lo que parece, pues no sé Supongo que se les escapó esto una vez más A la gente de Brasil, es increíble Y la temporada se llama Happy Metal No he buscado la traducción Soy así de imbécil, la verdad Pero, bueno, la imagen es esta La imagen es esta La imagen es esta La imagen es esta Y la imagen es esta No tenemos nada más O sea, tenemos Este es el primer teaser A partir de hoy Tendremos más cosas sobre la nueva temporada No todos los días Pero estaros atentos al canal Porque ya iremos teniendo nuevas cosillas Sobre la nueva temporada Que irá, en este caso, haciendo oficial La gente de Ubisoft Estos próximos días Y voy a decir semanas En Twitter y demás Que por supuesto tendréis aquí en el canal En cuanto las publiquen A no ser que esté fuera de casa Ayer me pilló todo el día fuera de casa Me fue a la playa Bueno, a ver ¿Qué podemos comentar sobre esta imagen? Vemos una puta barricada La cual está medio abierta O un poco abierta Y sobresale una luz azul Una luz azul de este llante Yo creo que por el comentario Que han hecho aquí Bueno, en verdad no sé si es atacante Iba a decir que es atacante Pero también puede ser defensor La verdad O sea, esta frase es un poco mierda Incluso, ¿no? No sé si va a ser atacante No sé si va a ser defensor Para la gente que ande muy perdida Y que lleve siendo cara al juego a años Es un personaje solo No tenemos ya dos operadores por temporada Eso ya pasó hace años Meses Y un montón de tiempo La verdad Y bueno, realmente no podemos comentar mucho más O sea, una puta barricada Hay gente que dice que esto es el mapa de base de Hereford Reworkeado, no reworkeado Bueno, por el tema de la franja Yo lo diría por el tema de la franja amarilla, ¿no? Porque como bien sabéis Sobre todo en el mapa de base de Hereford Antiguo El primero de todos que sacaron no rewor Literalmente incluso desde fuera Ya tenía como la típica franja amarilla Que rodeaba todo el mapa Y estaba muy como de ese rollo, ¿no? Pero bueno, esto puede ser un montón de cosas La verdad No se sabe si es atacante Como digo, no se sabe si es defensor No se sabe obviamente la habilidad del personaje No se sabe absolutamente nada Así que quiero que abajo en los comentarios Me digáis qué pensáis, qué opináis Y Operasau Heavy Metal Es ya oficial El día 13 de agosto La tendremos disponible Para ver su contenido Y qué es lo que viene con esta temporada Por supuesto estaremos ese día en directo Tanto en Twitch como en YouTube Y en Kik, muy probablemente Así que... Así que nada, simplemente eso Espero que os haya gustado el vídeo Chavales, un placer Simplemente para traeros la información No os la pude traer ayer Porque estuve todo el día afuera Como digo Y nada, muchas gracias Dejadme aquí abajo en los comentarios Que pensáis, qué opináis Y nos vemos en la próxima Chao, chao Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!